La policía capturó a tres presuntos guerrilleros de las FARC responsables del secuestro de más de 120 policías y militares en 1998. Se trata de los alias Saco de Plomo, Reinel y Walter, quienes al frente de 1200 hombres realizaron la toma a Miraflores Guaviare, que dejó 16 uniformados muertos y 129 secuestrados. Según el director del GAULA de la Policía, General Humberto Guatibosa, los capturados se caracterizaron por su crueldad contra los militares y policías que permanecieron hasta 12 años en cautiverio en las selvas del país.